Yo quiero luz de luna para mi noche triste para pensar y dirir a la ilusión que me trajiste para sentirte en mí ni a tú como ninguna pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Yo siento tus amarras como cambios, como garras que me ayudan en la playa de la farra y de volar Cielo, tus cadenas arrastras en la noche callada que sea plenilunada, azul como ninguna pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Si ya no vuelves nunca, provincianita mía a mi selva querida que está triste y está fría que al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bomba pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Yo siento tus amarras como darubios, como garras que me ayudan en la playa de la farra y de volar Cielo, tus cadenas arrastras en la noche callada Cielo, tus cadenas arrastras en la noche callada Cielo, tus cadenas arrastras en la noche callada que sea plenilunada, azul como ninguna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna ¡Gracias!